Como ya se dijo, la semiótica fundada por Charles Pierce habría un nuevo camino en el desarrollo de esta disciplina. Ya no se trataba, como en el caso de Sashur, de estudiar simplemente el signo lingüístico. Ahora, el objeto de estudio se expandía hacia todo signo en general. Eso le dio a la semiótica de origen norteamericano un espectro mucho más amplio y un dominio mucho más completo, porque se abordaba cualquier tipo de signo, todo signo en general. Ya vimos que para Pierce el signo constituye la relación triádica, es decir, de tres elementos constituidos por el signo o representamen, por el objeto que se designa y el interpretante como tercer elemento del signo. Este último, entendiéndolo como una regla, como una ley, como un acuerdo a través del cual puede establecerse la relación, el vínculo entre el representamen o signo y el objeto correspondiente. Y ya vimos las características que tienen los tipos de signos. Los signos conocidos como símbolo, por convención, los signos conocidos como ícono, que de acuerdo a la definición persiana eran por semejanza, pero que luego Humberto Eco entendió que debían considerarse como signos que igualmente convencionales, igualmente simbólicos, pero que tenían una característica peculiar, que es que se habían establecido o legitimado culturalmente. Y por último, el más dinámico últimamente de los signos, que es el índice, el indicador. El índice no tiene una relación convencional, es decir, el interpretante no se refiere a una relación convencional, de acuerdo, social, cultural, sino más bien de una relación causal. Y en ese sentido, la identificación de causa-efecto es lo que me permite poder entender este signo o representame a qué objeto se refiere. Y el interpretante o regla que rige este funcionamiento, pues se deduce del conocimiento de la relación causal correspondiente. Habíamos dicho que secundó en el proceso de creación de la semiótica otro gran pensador, Charles Morris, quien es considerado igualmente uno de los clásicos de la semiótica. Y es el autor de una especie de clasificación o división de la teoría semiótica, de la teoría de los signos, en tres grandes capítulos. La sintáctica, la semántica y la pragmática. ¿Qué significan cada uno de estos tres elementos o partes o capítulos de la semiótica? La sintáctica, estudia el signo en su relación con otros signos. La semántica, estudia los signos en relación con los objetos a los que puede designar o aplicar. Y la pragmática, estudia la relación entre los signos y sus intérpretes, los receptores de los signos. Veamos por parte. La sintáctica corresponde a ese estudio, como decíamos, del signo y su relación con otros signos. En un mensaje, en cualquier elemento comunicativo, siempre existen no uno, sino varios signos en juego. ¿Qué relación existe entre un signo y los otros, los restantes signos? En ese mensaje, en esa comunicación, esos signos guardan una relación determinada. Y la sintáctica mide ese carácter de relación, de vínculo entre los distintos signos que integran una red determinada y le dan sentido al mensaje en su conjunto. Cuando estamos analizando cualquier producto cultural, podemos observar críticamente si hay una sintáctica adecuada. A veces sobran signos. A veces los signos son redundantes. Hay signos que no se necesitan, que vuelven a decir lo mismo, que quizás amplifican un poco más el significado de otros, pero simplemente sobran. O están de más, redundan. Puede ser que algunos signos sean incongruentes con otros y no son adecuados. No le dan un sentido, una coherencia, un carácter sistémico al mensaje en cuestión. Cuando estamos estudiando, por ejemplo, una obra de arte, pueden haber diferentes aspectos cínicos que son legítimos, son pertinentes y deben de relacionarse entre sí con otros signos. Pero hay otros que pueden ser excluidos y son simplemente sobrantes o redundantes. Y cuidar la sintáctica de la obra, depurarla, quiere decir que contengan aquellos signos que realmente son indispensables y que la relación entre ellos sea coherente, pertinente en cada caso. En el caso de la semántica, nos interesa la relación de los signos o representanmen con los objetos correspondientes. En un producto cultural, un mensaje cualquiera, una comunicación cualquiera, es indispensable que haya una completa claridad entre los signos correspondientes, los representanmen y los objetos a los cuales se hace referencia en ese mensaje. Si se observan dudas, ambivalencias, incoherencias entre la relación entre los signos y los objetos, decimos que la semántica del mensaje, del proceso comunicativo, es inadecuada. En una obra, en un producto cualquiera, digamos, pues analizamos la semántica y estudiamos las características que guardan esos signos que están involucrados en él y los objetos a los que se refieren. Yo tengo una vasta experiencia en este asunto de algún que otro estudiante, artista, etc., que me muestra un proyecto, una obra, y quiere que la obra hable de esto, y esto, y esto, y esto. Y una obra debe ser lo más simplificada posible para que emita un mensaje claro, directo, inmediato, y no puede estar refiriéndose a cinco, seis, diez cosas a la vez. Esa es precisamente la relación de los signos que en relación con los objetos. La obra semánticamente debe ser reducida, debe ser simplemente simplificada al máximo para que pueda ser comprensible. A través de un mensaje no puedo querer que se hable al mismo tiempo de cuatro, cinco, diez cosas diferentes. Por lo tanto, los signos seleccionados deben hablar de objetos o referirse a objetos muy claramente definidos sin que sean excesivos. Si hay una semántica incorrecta o hay una incoherencia semántica en el proceso comunicativo, si los números de signos son excesivos, si los objetos a los que se refieren son múltiples, y peligra el mensaje porque no logro canalizarlo adecuadamente, orientarlo adecuadamente, se pierde, se crea una especie de ruido en todo el sistema de transmisión de un mensaje determinado.